amigos y amigas sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a indicar cómo se instala el juego de camiones truck simulador ultimatum con dinero infinito así que amigos acompáñenme hasta el final vamos a hacerlo así de rápido lo que vamos a hacer es acá entrar aquí en google chrome vamos a colocar esta palabra truck simulador último dinero infinito vamos a aplastar en la segunda opción este de acá y aquí vamos a proceder a descargar el apk que ya viene con dinero infinito aquí están todas las versiones obviamente nosotros vamos a instalar la actual aquí está vamos a entrar esta es la última versión esperamos la cuenta regresiva y aquí colocamos donde dice descargar yo no lo voy a descargar porque ahorita acabo de descargar miren vamos a la parte de acá para indicarles aquí está recién ahora vamos a proceder a instalar para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar aquí a administrador de archivos vamos a la opción de apk o a la opción de descargas en este caso aquí tenemos truck simulador ultimatum y vamos a instalar esto preparando la aplicación para poder instalar truck simulador ultimatum con dinero infinito y así poder comprar todas las esquinas vamos a comprar todas las esquinas de camiones vamos a instalar amigos les pido que me dejen su like y suscríbanse a este canal y activan la campanita de notificación para que estás pendiente de todos los vídeos que voy subiendo listo amigos y acabamos de instalar la aplica ahora lo que vamos a hacer es abrir ahí está amigos miren truck simulador ultimatum vamos a abrir vamos a permitir esto ok ahorita estamos descargando amigos esperamos un poco más hasta terminar de instalar ok amigos acabamos de instalar en el android ahora vamos a entrar al juego nos dieron recompensa de 57 mil dólares en este juego vamos a iniciar con la carrera y como pueden ver aquí ya tenemos dinero infinito para comprar todas las esquinas de camiones a ver esperamos un poco más miren ahí está más de un millón de dólares en monedas y así ahora si puedes comprar todas las esquinas de camiones lo que tú quieras bueno amigos eso es lo que te quería mostrar en este vídeo si te gustó déjame tu like y no te olvides de suscribir vamos a quedar aquí jugando haciendo directo en plataformas de facebook y youtube chao amigos